Sí, son partos naturales. La maternidad es una maternidad de bajo riesgo. Esto quiere decir que nosotros trabajamos junto con un corredor sanitario que el camino de una mujer embarazada en Moreno, si su embarazo es de bajo riesgo porque no tiene problemas la mamá ni su bebé, sigue en el control en la unidad sanitaria hasta la semana 36. A partir de la semana 36, entre los 8 y los 9 meses, esa mamá es derivada con un turno desde la unidad sanitaria, viene a un consultorio llamado Tamizaje donde se realiza el último ecografía, laboratorio, la consulta con la obstétrica y a partir de ahí la mujer continúa con el seguimiento del embarazo o en el centro de salud o en la maternidad según lo que ella elige hasta el momento del parto. Nosotros tenemos felizmente ya cerca de 1.400 partos desde que iniciamos el año pasado la etapa de los partos con algunos indicadores de calidad que nos hacen sentir orgullosos, tenemos un 10% de cesáreas, es una tasa de cesáreas muy bajita, pensemos que el sistema privado en nuestro país hay lugares que llega al 90% de cesáreas, o sea 9 de cada 10 nacimientos se producen por una intervención quirúrgica y nosotros trabajamos muy fuertemente en este concepto del parto respetado, del parto acompañado, del parto no apurado, recién estábamos haciendo una recorrida con la maternidad y saludamos a un papá y el primer relato del papá es, bueno acá no te apuran, acá te esperan, digamos, ¿no? Cómo volver a que el protagonismo es de esa mujer y que nosotros como equipo de salud tenemos que acompañar para detectar complicaciones si las hay, para brindarle otros métodos de confort a la mujer que tiene que ver con las posiciones, con ducharse, con respetar los tiempos, con el no uso innecesariamente de medicación, de ocitocina, de colocarle un suero, de colocarle una vía, que esto muchas veces trae más complicaciones que mejora para la calidad de las mujeres. La realidad es que la experiencia de estos partos, que son vividos con más naturalidad, con más libertad, tienen un impacto muy impresionante en la vida de ese bebé que acaba de nacer, de esa mujer que acaba de parir, y de todo aquel que la acompañó, ¿no? De su pareja, del esposo, del compañero, de la madre, de la abuela, de los hermanitos, el impacto de los hermanitos participando muchas veces también en el cuidado de ese recién nacido, pudiendo venir a conocerlo apenas nace, es sumamente importante para trabajar un montón de cosas que tienen que ver con la calidad del momento del nacimiento, pero que tienen que ver con la calidad de vida de la población a largo plazo. ¿Se hacen aquí partos por cesárea? Sí, se hacen partos por cesárea, si la realidad es que si la mujer necesita una cesárea de emergencia, o porque vino de emergencia y se realiza, o porque el parto no progresó de forma adecuada y necesita una cesárea, la maternidad está equipada para hacerlo, y de hecho lo hemos hecho. La verdad es que nuestro bajo número de cesáreas tiene que ver, por un lado, con el control adecuado de los embarazos en las unidades sanitarias, y por otro lado, con esto de que el protagonismo es de las mujeres, con respetar, con acompañar, con tener otras técnicas de contención, de manejo del dolor, que son más naturales y fisiológicas.